Los pulmones y los conductos respiratorios son los órganos encargados de proporcionar el oxígeno a las células para el normal funcionamiento de nuestro cuerpo. Una buena salud pulmonar es fundamental para la práctica del ejercicio físico. Por tanto, nuestros pulmones deben estar en perfecto estado. Lógicamente, el tabaco es un factor limitante para la función pulmonar y evidentemente para la práctica del ejercicio físico. Este hábito es de muy difícil abandono dado su gran capacidad adictiva. Cada vez está más relacionado a su actividad tanto con la función pulmonar como con otras enfermedades como son las cardiovasculares o determinado tipo de cánceres. Está demostrado que la edad pulmonar del fumador es bastante superior a su edad real y evidentemente a la edad del no fumador. Desde un grupo de farmacias de la Comunidad de Madrid se están realizando pruebas para la determinación de la edad pulmonar y de la función respiratoria de fumadores. Principalmente para concienciar al fumador de lo importante que es el abandonar el hábito del tabaco, tanto en su vida normal como en la práctica de ejercicio físico. El listado de las farmacias que están realizando gratuitamente esta prueba lo pueden conseguir a través de la página web del Colegio de Farmacéuticos de Madrid.